bueno mira como pudiste ver la pieza que va aquí es un interruptor con un timer un tiempo esa pieza la función es que él enciende el equipo y a la vez le da el tiempo tú lo pones aquí él te da que 30 minutos y se apaga esa pieza es esta es la que te mostré antes que tenía el problema definitivamente no se puede desarmar esta pieza es sellada porque como tiene un resorte adentro de que es el que hace el tiempo si yo la suelto se suelta el resorte así que él no tiene manera de que se pueda reemplazar estuve averiguando y esta pieza aparentemente no la venden aparentemente no la venden yo tengo otros otros timers pero son de plástico pero habría que ponérselo por fuera entonces me pareció muy riesgoso así que lo que yo hice fue que yo lo conecté directo actualmente ahora mismo está directo ella funciona solamente que apenas la conecta comienza a funcionar o cuando tiene la ella está conectada y entonces tú pones no sé si la escuchas ahí comienza a funcionar ya ahí solamente está tirando el el viento para refrescar está trabajando bien si la pones a calentar ya automáticamente ya comienza a calentar ella está funcionando ahí bien lo único que no apaga porque no tienes el interruptor de apagar como la apagas la desconecta si quiere la puede utilizar así hasta que algún día llegue alguna otra con una pieza similar esta pieza no puede ser común y corriente porque aquí adentro se genera mucho calor por eso es que no me atrevi tampoco a poner la otra la otra la hubiera podido poner por fuera pero eso lo hiciera yo sí para para mi casa pero no para una casa donde de repente hay niños así que por ahora están funcionando así ya la pueden pasar a buscar